Bueno, el señor Pérez, trabajando para los pollos de mañana, esto es para mañana, pero están trabajando para los abuelos hoy. Están la gente, el resto de la comisión está trabajando para atender a los jóvenes de la tercera edad que vinieron con este evento que organiza la municipalidad. Están todos contentos, están todos felices, dicen que la atención es buenísima. Sí, sí, veo que lo están pasando muy bien ellos y la verdad que está re bueno porque la vida tiene un montón de cosas por ahí amargas y está re bien que en esta etapa de su vida rescaten esto de divertirse, de pasarla bien. Bueno, ¿y cómo está preparado para mañana? Bueno, acá estamos cortando, abriendo los pollos ahora para ya mañana a las 7, de largar con la cocción, prepararlo. En nuestra parrilla entran 120 pollos, que es lo que vendemos cada fin de semana, así que bueno, hay que acomodarlo más o menos bien. Tenemos un asador medio fallido que desgraciadamente está con algún problemita de salud, él y en su familia, Mario, que es el asador oficial, y bueno, vamos a suplantarlo. Bueno, no se puede parar esto. No se puede parar, no. Así que para mañana 120 pollos. Para mañana 120 pollos, cada vez que hacemos son 120 pollos. Es lo máximo que entra en la parrilla. ¿Salen mañana con papas fritas? Mañana salen con papas fritas, vale 250 pesos, y ya no sé si queda alguno para vender. A ver. ¿Queda algún pollo para vender? Me parece, hasta hace un momento hicimos el recuento, iban 112 pollos vendidos. Bueno, no te molestamos más a seguir trabajando. No, no me molesta. Siempre agradecido, yo como el resto de la comisión, de que ustedes nos visiten, porque es una forma de difundir lo que estamos haciendo. Todo esto, este trabajo es para seguir avanzando con la obra. Gracias a Dios tenemos terminada la primera etapa, que es el salón que nos habíamos propuesto hacer para alquilarle a PAMI, que también me voy a aprovechar la oportunidad para comunicar que antes de ayer se firmó el contrato con PAMI. A partir del primero de agosto van a estar en el local del centro de jubilados generales, PAMI. Así que para nosotros... Una muy buena noticia nos da. Para nosotros es una muy buena noticia, porque es un poco la culminación de parte del proyecto que nos habíamos propuesto. Trabajamos mucho, hemos tenido mucho apoyo de toda la población, no solamente gente de Arenales, sino de la zona. Y bueno, es interesante porque para nosotros que PAMI esté dentro del centro jubilado está bueno porque tiene una relación muy finita y además cuando tengamos terminados los consultorios y el centro de rehabilitación empiece a funcionar, va a estar todo compactado, de manera de que agilizarle a las personas mayores que más necesitan las cuestiones, de manera de que van a estar los médicos, psiquiatras, psicólogos, en el mismo lugar donde va a estar PAMI. Bueno, desgraciadamente siempre pasa de que por la burocracia que a veces está instalada en este tipo de oficinas y eso, que se pueda resolver todo más rápido, más práctico, que esté todo junto. Así que para nosotros es la tranquilidad de haber logrado lo que queríamos, es el primer paso y está. El primero de agosto ya PAMI va a estar en el centro de jubilados de General General. Objetivo cumplido. Sí, es la primera parte, está cumplido. Y aprovecho esta oportunidad para decirle, estamos hablando con la gente de PAMI para hacer una presentación del local, una inauguración, sería una cosa así. Creo que nos la merecemos, queremos presentar lo que hemos hecho a la sociedad, así que los invitamos a ustedes, estamos trabajando con la gente de PAMI como el primero de agosto, es un día miércoles, ver si podemos el domingo anterior hacer una presentación del local para que la gente pueda venir y conocerlo. Y creo que coronaría de alguna forma el esfuerzo que ha hecho toda esta comisión para lograr lo que nos habíamos fijado. Bueno, eso será fantástico y estaremos junto a usted. Sí, siempre han estado y la verdad que estoy en nombre de la comisión muy agradecido. porque está bueno que se difunda lo que se hace. Siempre se critican las cosas malas que pasan. Ustedes nos acompañan a nosotros en las cosas buenas que estamos haciendo. Bueno, gracias, Pérez. Listo, gracias a ustedes.